Bueno, vamos a explicar el segundo. El segundo también tenía estas cuatro hojas y lo que hacemos, yo me quedo con las funciones y las demás. Esta de aquí, M, la vamos a borrar, vamos a borrar las referencias y vamos a borrar lo de, ¿vale? Y ahora aquí arriba el nombre, en vez de llamarle así, le vamos a dar save as a copy y le voy a poner aquí, no sé el nombre que me piden, pero supongo pues este, el 2B, dos hojas. Lo copio, pego y ahí lo guardo. Ya está guardadito. Claro, esto, ¿cómo lo monto? Aquí esto le tengo que llamar, me han dicho que llame donde estén los datos de entrada, ¿no? El rango de entrada. ¿Y el rango de entrada cuál es? Este, este y este. Luego todo lo demás, ¿qué tengo que hacer? Así que voy a empezar llevándome estas tres, cortándolas y llevando, a ver, vale. Como están separadas, en medio, puedo seleccionar dos y luego esta, pero juntas no, ¿vale? Eso es así. Me voy a ir aquí, me voy aquí a B y pego. Ya tengo la primera. Me voy ahora aquí y ahora sí puedo seleccionar las otras dos. Vamos, X, aquí y pego. Bueno, esta columna que hay aquí, botón derecho, la elimino. Rehago un poquito esto, ¿vale? Rehago estos totales, lo vuelvo a dejar. Y esta fila de totales o la dejáis o la elimináis. A mí me da igual. A mí me da igual. Yo, por no, por mantenerme fiel al ejercicio anterior, tengo el rango de entrada, lo tengo aquí. Le llamo data. ¿Y aquí qué había que llamarle? Solución. Bien, pues, ¿qué hay que hacer? Aquí en la imposición de la compra, os dais cuenta que se queda. Yo lo que voy a hacer es, me lo cargo. Y, si sabéis hacerlo, genial. Si lo habéis entendido, estupendo. La imposición de compra era cantidad por la cotización de hoy, ¿no? O la cantidad por el precio. Que era esto, el valor del pasado, ¿no? Luego será igual a qué? A el número de ellas que compré por el precio de compra del año pasado. Intro. Y cojo y arrastro. Y el valor de hoy. El valor de hoy será igual a la cantidad que compré multiplicado por el, la cotización de hoy. Y cojo y arrastro. Y los beneficios siempre es el valor de hoy menos lo que te costó para ver si te da o no te da. Y coges y arrastras. Y ya está. Actualizas el ejercicio y se acabó. Y tienes por un lado el rango de entrada y por otro lado el rango de salida. ¿Qué pasa aquí? Pues que si en vez de 500 cambiáis aquí, es 1000. Aquí no veis nada. Os tenéis que ir a dónde. O si alguien está metiendo datos en Bilbao, actualizando hojas, os levantáis por la mañana y veis que ha cambiado. Claro, es que se actualiza automáticamente. Por eso las hojas de cálculo son tan potentes. Y el ejercicio quedaría y estaría como... El ejercicio quedaría como... El ejercicio quedaría como... Esto es un ejercicio quedaría...